La 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 Fue todo tu hazaña La marca de mis labios Ese borde de los tuyos que venían pegados Sólo sé que ha sido una progresa Huir de tus manos Dese a mis tres manos Que por accidente Fuiste aquí Que tenía Si a tu presencia Estas cuatro paredes Que apenas existías En mi corazón Dime a que vienes Si ya te había olvidado 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 Si ya me ha olvidado Si ya te había olvidado La canción es que perder tu boca Es la misma boca que me tenia atado Sin dejarme ir Que tenía ha sido tu presencia en estas cuatro paredes Que esperas existirás en mi corazón Diga que vienes Si ya te había olvidado Si ya te había dejado de marchar Si había cicatrizado a que vienes Si ya te había borrado Si ya te había dejado de marchar Lo que había quedado a que vienes A provocarle al corazón nuevas heridas Nuevas batallas perdidas Si ya te había vencido a que vienes Si ya te había olvidado Si ya te había dejado de marchar Si ya te había dejado de marchar Lo que había dejado a que vienes ¡Gracias!